Este es mi artículo de esta quincena y trata sobre el tema de la reforma tributaria. Les anticipo esto, tiene como una primera parte donde se señala la importancia del papel del Estado en las economías de mercado, en el capitalismo y del tema general de la financiación, cómo hay que financiar al Estado para que pueda cumplir con sus roles. Y ya la segunda parte tiene que ver más específicamente con el debate concreto en Colombia y con la reforma tributaria que se terminó aprobando. Ese es como el esquema del artículo. Se titula de lo peor en reformas tributarias, de lo peor en reformas tributarias, esta de Duque Carrasquilla. Y dice así, sin Estado no existiría el capitalismo, porque además de su papel de gendarme, fuerza pública, soberanía nacional, justicia, es un imperativo del desarrollo económico y especialmente del empresarial. Sin el respaldo del Estado, en los tiempos corrientes las economías se anquilosan y en las crisis, que son inevitables, colapsarían los países. Y hago una pregunta, empresas sin el aporte oficial a la educación pública, la seguridad social, los servicios públicos, las vías, los puertos y los subsidios y sin controles al capital financiero, ni incidir en la tasa de interés y de cambio. Eso podría existir. Y agrego, aunque quisiera, el neoliberalismo no elimina la intervención del Estado en la economía. No puede. Lo que hace es ponerla al servicio de los poderes globales que impiden el verdadero progreso de países como Colombia. En la economía de mercado resulta inevitable financiar el Estado con impuestos. Toca hacerlo. Y estos no deben estrangular a las empresas, porque ellas son la principal fuente del ahorro, el progreso técnico y el mejor empleo, de lejos de mayor calidad que el de la informalidad, el del rebusque. Pero los impuestos tampoco deben despojar de sus ingresos a los sectores populares y a la clase media. Por razones de justicia social y porque, ojo, empresarios, las empresas se quedan sin compradores. El salario no debe verse entonces solo como un costo de la economía, dado que también es la capacidad de compra de una nación pilar de las ventas de todo tipo. Lo que dificulta ponerse de acuerdo en el debate tributario, ya en concreto, en este, por ejemplo, son los intereses individuales de dos tipos. Las miopías que llevan a pensar que todo lo que sea bueno para mí, también lo es para el país. Y el mayor poder de quienes han logrado separar su suerte personal de la de la nación y, a conciencia, actúan contra el progreso de Colombia. Y todos ellos han montado su propuesta tributaria sobre falacias. Falacia 1. Falacia 1. Falacia 1. Muy pocas empresas, las mayores, pagan todos o casi todos los impuestos nacionales, dicen. La verdad es que más de la mitad de los impuestos son indirectos. IVA, aranceles, combustibles, regresivos por definición al castigar, principalmente a los sectores populares y a las clases medias. En renta también aportan las empresas pequeñas y medianas, no solo las grandes, y la clase media asalariada y por cuenta propia. Y el monto de los pagos de las megaempresas no debe extrañar, porque obtienen el 80% de las ganancias empresariales. Falacia 2. El impuesto sobre la renta de las empresas es del 70%, afirman. Otra fábula. Su renta nominal es del 33%, la actual reforma la rebaja al 30% y la real, el impuesto de renta real, es bastante menor de lo que dicen las normas. La tasa de renta de las pequeñas y medianas y las grandes es igual. La tasa de renta de las pequeñas y medianas y las grandes es igual, cuando debe ser inferior para las dos primeras, que además no gozan de las exenciones de las mayores. Falacia 3. Si se rebajan los impuestos empresariales, el progreso nacional se disparará por añadidura, señalan. Ojalá fuera tan fácil. Otro truco para tapar las causas principales del subdesarrollo del país. Si algo evidencia el estilo marrullero con el que se gobierna Colombia, es que no existe un cuadro oficial, un cuadro oficial, refrendado por entidades respetables aceptadas por todos, que señale cuánto pagan impuestos, de verdad, cada sector de la economía, para que a partir de esas cifras pueda debatirse con seriedad sobre cómo debe ser la estructura tributaria. Si bien el reclamo ciudadano impidió que se ampliara el IVA a más bienes de la canasta familiar, pero están grabados, de todas las maneras la reforma es regresiva, porque más IVA a cervezas y gaseosas, que son artículos de consumo básico, castiga a pobres y a clase media, y porque esta, la clase media, pagará más impuesto de renta, aumento que se suma al muy fuerte de la reforma de Santos de 2016, y porque a las megaempresas les mantendrán las numerosas exenciones y, como si fuera poco, les reducirán la renta en 10 billones de pesos, cifra que Carrasquilla, violando la ley 819 del 2003, le ocultó al país. Si se analiza la reforma no solo en 2019, además se evidencia la irresponsabilidad de Duque y Carrasquilla, porque generará nuevos ingresos por 7 billones de pesos ese año, pero la renta se reducirá en 10 billones desde 2020, aumentando el déficit fiscal, faltante que, como ya anunciaron, buscan atender recortándoles los subsidios a los pobres, hasta alcanzar 5 billones de pesos al año. Bogotá, 21 de diciembre de 2018. Muchas gracias. Y que tengan, pues, una feliz Navidad y un próspero 2019. ¡Gracias!